hola qué tal muy buenas voy a hacer un pequeño vídeo para los amigos de que entre el córdoba estoy en un sitio que se llama el parque cruzconde conocido como el parque colacao porque había una publicidad hace muchos años de colacao el famoso producto y así se llama no entonces estaba hablando con una compañera maría jose de ciertas cuestiones relativas al asunto este de marra de la manada etcétera etcétera que por cierto viene a coincidir también con una red pederasta también que era conocida en navarra como la manada y entonces bueno se forma aquí esta confusión deliberada me gustaría decir varias cosas no van apareciendo ya la gente se empieza a leer la sentencia y empieza un poco con base en el relato de hechos probados qué bueno que como no hemos estado en el juicio deberíamos entender son 370 páginas y los juicios son públicos si eso son los hechos probados de momento son no entonces basándonos en eso pues bueno vemos un relato que ya no es lo que parece lo que nos vendieron de manera crítica en las primeras horas está circulando una foto que es un montaje de dos fotos de uno de los capullin y estos que salían aquí que sería medio cuero para arriba y luego lo que parece ser la chica está pues digamos la chica está parece ser poniendo la boca digamos en las nalgas no poco dándole un repaso al anillo de cuero no por así decirlo entonces bueno evidentemente los que hayan salido a la calle de forma crítica y tal esto le gustaría pensar que es verdad que ha sido violada y tal son dos cosas lo que quiero decir vale sobre la violación y luego sobre los bots sobre sobre el tema de la violación está muy claro es decir la violación es como se conocen el código penal de 1973 a la actual agresión sexual vale es hacer un acto tentatorio contra la libertad sexual vale mediante introducción de un objeto o una parte del cuerpo por vía vaginal análogo vocal con violencia o intimidación eso es lo que la distingue entonces una violación la hemos visto muchas veces en algunas películas muy crudas coger esto y cogerla y forzar a la tía que no quiero a la tía llorando mira con la cara para un lado llorando no eso es hay violencia y si no violencia de intimidación es abuso entonces si tú a una la droga echa la burundanga esa que dice y tal y esto no es violación porque porque no hay violencia de intimidación entonces que es abuso te lo están diciendo entonces en este caso han visto el vídeo los tíos ya aquí no hay violencia de intimidación los castigamos por abuso y han dicho si venga nueve años así que es para darse con un canto en los dientes por el éxito que ha tenido digamos la sentencia desde el punto de vista de las acusaciones vale es decir han conseguido una condenada nueve años y es que no había violencia de intimidación punto pelota hasta una cuestión terminológica de la violencia de intimidación que la gente no comprendía al principio y que bueno que yo lo decía no que tú puedes opinar si no eres abogado pero que esto echarte a pelea a la calle por un tema que no comprendes el principio de tipicidad principio de legalidad la distinción de la antiria y judicidad de una conducta y de la culpabilidad entonces son temas que trascienden entonces bueno ya nos vamos asentando un poco y sería interesante vale que reposáramos un poco y pensáramos para la próxima que nos tengan preparadas de echarnos a pelear los unos con los otros pensándolo dos veces antes de salir a la calle peleando entre nosotros vale porque las cosas en caliente siempre se ha dicho que no salen bien y no pasa nada si alguna de las personas que dijo de primera esto no sé qué no es no es violación y tal y ahora ve alguna foto con material y se acaba destapando todo esto que se ha hecho la no entra en la sentencia es echar a la gente a pelear en la calle esta ingeniería social ya los movimientos los programas de televisión preparados no es no es abuso violación es una tontería que por cierto lo que va buscando es destruir la presunción de inocencia y la independencia judicial no podemos consentir eso va a ser mucho peor no por el punto de vista de las de las tías son una excusa es por la gente en general es que si no estamos vendidos vale no me puedo extender sobre esto y en segundo lugar sobre los bots me estoy teniendo ya cuatro minutos sobre los bots la prueba de que esto es una ingeniería social es que en la gente que manejamos información en los grupos sabemos que los días de agitación social se activan bots que quiere decir hay perfiles que están ahí que forman parte de los grupos de esto de los que entra y la conspiración en general y que nunca hablan y solamente hablan los días que hay un episodio de agitación social y que están programados voy a decir día de episodio de agitación social atentado de la rambla tengo un trabajo bastante serio creo sobre que esto es un tomate y dos que me censuraron que no me veas que pinche en hueso vale el día del 1 elecciones en cataluña donde la gente estaba muy crispada el tema de la manifestación de los jordis que ha sido hace poco el 8 m hay días que se activan perfiles y especialmente a los feministas y con el caso gabriel también si da una expresión una opinión disidente de que bueno que esto no es lo que parece y que hay algo raro no de caso gabriel en todo esto también también bueno se activan esos bots para contrarrestar cualquier opinión disidente este caso también estaba orquestado porque se han activado tanto en que entré y córdoba como en amigos que tenía otros perfiles no solamente o sea hay feministas de buena fe personas de buena fe comprometidas con la igualdad femenina eso que está muy bien y una y un mayor digamos reparto socialidad que está muy bien pero que la culpa no la tiene el hombre eso hay que decirlo vale la culpa es del sistema de relaciones económicas del sistema económico que hay basado en la usura y en el interés compuesto y el sistema que tenemos no tenemos la culpa también estamos puteados de algún modo vale entonces bueno simplemente es eso no y no tiene la culpa los hombres de muchas de las cosas y otra cuestión también es que jamás se va a eliminar la delincuencia o la criminalidad con este sistema de relaciones sociales y por muchas cosas también que no me puedo meter que trasciende en lo que quiero decir ahora mismo no siempre va a haber alguien que robe siempre va a haber alguien que le toque el culo a uno en un paz porque es un capullo siempre va a pasar algo de esto no puede reducir la criminalidad cero es una quimera vale quimera para que para los de la luz es una quimera de una criatura mitológica compuesta de la mitología griega vale compuesta de diferentes figuras pero se atribuye a lo meramente ilusorio hoy real es una quimera jamás va a existir criminalidad cero siempre pasarán cosas siempre habrá un tío que robe en el ayuntamiento siempre y con la violencia de la que pegarle un tío a su mujer lo mismo igual que siempre habrá una mujer abusona dominadora mental que tenga puteado el tío cuántos amigos conocéis hay que ver mi amigo se casó con fulanita ya no lo veo y ya él y es que ya no es el mismo no lo deja salir a la puerta a la calle también hay hombres que sufren esto coño con perdón entonces no se puede reducir la criminalidad cero y volviendo perdón a los bots se activan se han activado los días de gabriel el 1 nunca más vuelven a actuar y aquí también la característica de estos bots es que su perfil personal no sale una cara normal puede salir una cara pero suele venir duplicado la foto de perfil la misma con diferentes filtros tiene muy pocas fotos personales y luego claro apenas tiene publicaciones publicaciones de changue.org alguna publicación puede ser real hace mucho tiempo en fin no corresponde un perfil de una persona y además que empiezan a interesante no harán salido muchas víctimas de violación me voy del grupo por opinión por estas opiniones he sido víctima de una violación por preguntarle dónde fue quién fue lo jugaron al tío lo condenaron a cuánto tiempo vale preguntante de esas cosas porque ahora han salido todas víctimas de violación que verás que algunas son reales una amiga mía comentó un tema también típico tío salió que intenta abusar de tíos niña ven para acá en que te digo yo en en el portal de una escalera eso ha pasado muchísimas veces y lamentablemente seguirá pasando porque hay gente desequilibrada vale lo que tenemos que estar es prevenidos para que esto no vuelva a pasar creo que un poco lo lo relevante vale tenemos que saber que el crimen existe cómo detectarlo y estás prevenido no pensar que leyes duras represoras te van a eliminar la delincuencia es una tontería y luego encima ahora poniéndose digamos ahora de manifiesto todo el mundo ahora todo el mundo en plan hoy eso es imposible que una chica se meta voluntariamente a calzarse a cuatro en un portal bueno claro todo mundo ha ido historia los días se lo comentaba la que pone abajo café y tú conoces alguna amiga de se haya costado con dos tíos y yo me pues claro digo ya pues a que ahora no le gusta a que no lo cuentas fuera de la mente de tu intimidad para sacar a se graba todo y la cosa en este caso creo que se fue de las manos cuando un capullín de esto le robó el móvil a la tía entonces bueno es un episodio totalmente lamentable y que pone lo importante es que pone manifiesto que hay una perversión de los valores de la juventud estos tíos eran guardias civiles que tienen que dar ejemplo de un tío que maneja un arma es un tío con conducta digamos depravada y que debe ser expulsado de la guardia civil y que y que no lo sé claro que lo más cachondo que cuando hablas de este tipo de los valores la cultura del esfuerzo mantener una seriedad no acostarte con cualquiera porque además tiene un componente no solamente el gusto es que luego también hay una serie de lo que se comparte va más allá de lo físico no es que sepa de esto lo sabe no entonces claro acostarse con cualquiera porque sí por estar de puntuar yo no lo recomiendo también es verdad claro si te tiene un montón de meses el dique seco pues algo que hacer no pero bueno que es una cosa para hacerlo de forma medida y en este caso los nenes estos porque los están yo creo que bueno todos totalmente despendolados y uno siendo guardia civil el tema de si no cargamos la nena de 19 vital un tío que tiene que dar ejemplo social porque tiene un arma vale mi padre estuvo muchos años dando no te diría era el psicólogo de la prueba del policía de a nivel provincial del que determinaba sentido era apto o no apto a nivel psicológico y mi padre tenía que ver que una persona muy equilibrada y se ha cargado mucha gente y muchos hijos del alcalde aunque le pedía no el hijo de alcalde tiene que aprobar mi padre decía dígame usted en qué norma de las bases de la convocatoria pone que el hijo del alcalde a prueba seguro porque decía porque no le dé una pistola a un tío que yo vea que no está bien vale porque es una responsabilidad y estos tíos pues no lo han hecho bien y ahora están pagando el pato están pagando las consecuencias y por ir de chulito y por hacerlo toda tan guarro no entonces bueno que por cierto no sé si lo comentaba antes intentaron buscar un hotel de antemano todo en la recepción del hotel estuvieron allí y tal como no se le viene la jugada se fueron al portal entonces bueno volviendo ya al último quiero insistir en los bots sociales no discutáis con gente que no tiene cara vale o van a decir cosas por ejemplo decir que soy víctima de una violación apela a lo emocional intentar reconducirlo en el debate un tema racional no bueno y dónde fue y hacerle preguntas personales no porque además yo ya he echado varios trolls que he detectado y es que se activan en estas operaciones es fácil es fácil detectarlo yo creo que tengo mucho vicio porque tengo ya mucha experiencia no pero no tienen vida no tienen fotos personales acaban desbarrando se ofenden cuando hace una pregunta personal se ofenden con tranquilidad si les dice que porque no tienen amigos que tienen 47 amigos en facebook te dicen que es que yo esto lo uso poco es que yo no tengo por qué tener muchos amigos no me gustan las redes sociales pero está discutiendo conmigo que soy un desconocido por ella entonces bueno una prueba de que esto ha sido orquestado es la activación de diversos bots sociales igual que fuera el 1 de octubre y tal hay operaciones de ingeniería social que no echan a pelear el caso gabriel también no si la negra así o no ha sido en la independencia de cataluña eso le encanta entonces bueno simplemente lo que yo abogo y apelo es a la unidad de los españoles y que de todo el territorio peninsular y que nosotros estamos por encima de toda esta manipulación de la televisión que sirve a unos samos que no son españoles una agenda que son dos fundamentalmente la destrucción de los estados nación estado nacional español y la destrucción de la familia tradicional si usted es tradicional no cristiana la familia tradicional un padre una madre y tal remando juntos para que ya ha sacado unos hijos delante que es difícil porque esto lo que se busca es con todo este revuelo social que dice vamos que no me acuesto con una nena porque me da problemas y si me denuncia y daya coge un miedo porque se trata de eso de esquilmar la población española fundamentalmente la blanca no la blanquita como soy muy blanquito sin perjuicio de y esto no es racista que en realidad se busca que el hombre blanco pues no tenga no tenga descendencia no entonces bueno creo que os da bastante la coña en 12 minutos y lo voy a dejar aquí espero que se haya comprendido el mensaje y que aproveche bastante vale chao 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 hasta luego